Corazones rotos en las avenidas mariposas de color fantasías en cualquier esquina y yo sin su amor Hay mujeres por las que se da la vida y un poquito más Yo la quise desde el primer día tanto sin miedo, sin más Amores prohibidos que vienen y van que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad Acércate más Hay miradas que te dicen tanto Que te hacen soñar Madrugadas que jamás terminan Que nunca se irán Que nunca se irán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad Acércate más Amor de mentira, amor de verdad Amores prohibidos, que vienen y van, que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más, amor de mentira, amor de verdad Acércate más, acércate más Acércate más